La que yo tengo ahora me cien ¿Por qué me buscas y me llamas? Ahora me quieres llamar A ella busca que me apareces Te lo digo No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son iguales Pero no las compares No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son iguales Pero no las compares La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex No impete las nueve estrellas No soy la misma Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Con tu cero ya me lo confirma La otra celebre como la crisma Dale que seguimos Con mujeres esos los caminos Pero el punto yo termino El tiempo que nos vino Eso claro cual es mi destino Vamos tía, ¿por qué no volvimos? Oye, yo no quiero volverte a ver. Oh, la que ya tengo, ahora me siento. Por qué me buscas, me llamas. Ahora me quiero que está mal. A ella no te quiero aparecer. Te lo digo. No, 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 no. No son rivales. A mí que ya son rivales. Pero no las compare. No, 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 no. No son iguales. A mí que ya son rivales. Pero no las compare. La nueve para la nueve y la ex. 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 Mi mente es la nueve que ex. Ella es la que baila conmigo pa' que me lo goce. La otra tan loquita que la vaya. Me trague a la foto tirando poses. Dejo un chisme en la calle. Dura ver cómo se tira me lo come. Pero no me voy a quedar con la del nome. Lo entiendo rating y me pere en la secuela. Aquí te nombre de la novela. ¿Qué? La nueve para la nueve y la ex. 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 No, 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 no. No son iguales. Porque ya son iguales. Pero no las culparé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. Los de la NASA. Nueva Queen. Para aquí. Top 3. Emisión.